Esto es AnimePostCabReview donde les voy a traer la reseña de Attack of Titan Episodio 33 En este episodio podemos ver la conclusión entre la pelea entre Eren, Reiner, Amor Titan o Colossus Titan Entonces aquí podemos ver que ellos lograron escaparse con Eren El pobre Eren aún no lo sabe porque al fin del episodio vemos que el se despierta Está sin las manos, entonces yo creo que ahí se las cortó Reiner para que no se pudiera transformar tan rápidamente Y ellos están en el bosque, ya que Reiner y Colossus Titan están recobrando la fuerza Y Jermir está viva como se había predecido y como mayormente todo el mundo sabía Entonces podemos ver que mi casa tiene un flashback del pasado Donde Eren estaba tratando de ayudar al muchacho, al nene contra 3 bullying Entonces fue difícil para Eren, Eren se metió, le di un cantazo Entonces vino mi casa y le dio 10 cantazos a cada uno Entonces la pelea empezó a incrementarse Entonces el jefe del marketplace, Eren empezó a pelear con los soldados Y eso fue un desastre, como los soldados estaban borrachos Eso fue, uh También podemos ver que todos están planeando de cómo van a rescatar a Eren Este viene, están los comandantes principales como Erwin Este, todos esos personajes que están planeando para salvar a Eren Antes de que se haga de noche Porque entonces Colossus y Reiner se escaparían más fácilmente Espero que ustedes creen de este episodio Este episodio yo les doy 8 de 10 Pues esto es Anime Podcast Review Hasta la próxima Ande Greasy